Resumen de noticias. Durante su gestión, la exautoridad niega los cargos y asegura que no estuvo prófugo. Piden al guardia que se presente. Es sospechoso por la muerte de un joven en una construcción en la zona del Mercado Abasto y Tercer Anillo. Desde ayer no aparece. La CRE dice que no hay cobros excesivos. El presidente Miguel Castillo le responde al vicepresidente del Estado, quien en la víspera anunció una investigación a la cooperativa. Hoy es el examen de ascenso. Más de 8.000 maestros deben presentarse a la prueba. A su vez, el director departamental de Educación descarta ampliar la vacación a pesar de que ingresará un frente frío. Agreden a hinchas de Atlético Tucumán. Sucedió a la conclusión del encuentro por Copa Sudamericana. La parcialidad argentina criticó la actuación de la policía por su pasividad. Oriente perdió con Atlético Tucumán. El partido concluyó 3 a 2 favorable al equipo argentino. Pese a que Oriente ganaba todo el primer tiempo, el arquero Pedro Galindo fue expulsado. Bolívar recibe a Liga Deportiva de Quito. Este partido está programado para las 18 horas con 15 minutos. Los ecuatorianos ya hicieron reconocimiento del Hernando Siles. Serenata en los 82 años de Camiri. Los residentes esperaron el 12 de julio con música y comidas en el cambódromo. Camila Moreno fue coronada como la reina camireña para que represente a su pueblo. Resumen de noticias.